Muy buenas noches para todos los participantes que, bueno, están llegando a esta noche de Talking Trade, donde el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y vamos a estar hablando con el análisis, bueno, el mercado accionario versus el mercado Forex. ¿Cuál de estos dos mercados es mejor? Entonces, pues nada, bienvenidos, me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y, bueno, pues el día de hoy es un tema muy interesante. Tristemente, pues, estaré solo, pues, por parte de este webinar, ya más adelante nos estará acompañando nuevamente Julián, pero bueno, primero que todo, me gustaría saber si me están escuchando, si están viendo la presentación sin ningún problema. Adicionalmente, pues, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Entonces, ustedes a través del chat se pueden comunicar conmigo. Ok, muy buenas noches, Jorge, para ti. Bueno, que se está escuchando bien. Adicionalmente, espero que también se esté viendo bien. Bueno, me disculpo por eso. Y pues nada, ya en un momento arrancamos. Listo, mientras estén reportando, Jorge, nos está sintonizando desde la Ciudad de México. Un saludo para ti, Jorge. Me disculpo por eso. Pues bueno, ahí sí fue mi por parte de Google, que no sé qué pasó, pero bueno, listo, perfecto. También me gustaría saber, bueno, quién de todos ustedes está, bueno, ha utilizado el, bueno, ha operado más en Mercado Occhinario o quién más ha aportado, ha operado más por parte del mercado financiero. Pablo, por ahí vi que estabas levantando la mano. Un saludo para ti, Pablo. Ok, Diego, nos estás escuchando desde Argentina. Ok, desde, bueno, no sé si es de Buenos Aires. Entonces, pues nada, me alegra de que nos esté sintonizando en esta noche, Jorge, Jorge, has operado más por parte del mercado accionario. ¿Qué pasa con Forex? O bueno, también me gustaría saber, bueno, quiénes apoyan por parte de Forex. Cristian, estás levantando, nada más. Un saludo para ti, Cristian. Me alegra de que nos estés acompañando por parte de, esta noche, Pablo, nos está sintonizando desde Argentina también. Que hay un saludo, Pablo, para ti. Espero que la estés pasando súper bien y que, bueno, te entretengas bastante en esta noche de Talking Trade. O sea, aquí la idea, muchachos, es que ustedes se estén comunicando conmigo a través del chat. No se preocupen. Así nos demoramos un poco en responder. La idea es que hagamos esto de cierta manera un poco más interactivo y adicionalmente, pues, que empecemos a ver esas ventajas y desventajas que nos ofrece el mercado Forex. Ok, un saludo también por parte de Estefanía, que nos estás sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para ti, Estefanía. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Listo. Entonces, ah, bueno, ok, tenemos a María Ángel, que nos estás sintonizando desde Costa Rica. Wow, un saludo para ti, María Ángel. Y pues nada, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con este tema que, la verdad, es un debate que yo considero que es bastante difícil. O sea, ¿por qué es difícil que nosotros hablemos, bueno, el mercado Forex, el mercado accionario, puede ser mejor o peor? Digamos que, desde el punto de vista profesional y adicionalmente, como, bueno, sí, como ya persona que lleva bastante años mirando el mercado, que adicionalmente, por parte de el distrito financiero que somos una academia de trading, he tenido cercanía con muchos estudiantes y, la verdad, he tenido puntos de vista de todos. Hay algunos que les gusta mucho el mercado accionario, hay unos que les gusta los futuros de los índices bursátiles, hay otros que les gusta solamente el mercado Forex y, de cierta manera, cada uno le va bien a su manera. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de elegir un tipo de mercados, siempre tenemos que empezar a mirar cómo se acomoda de acuerdo a nuestras necesidades y, adicionalmente, cómo nosotros podemos sacarle provecho a cada uno de los tipos de mercado de acuerdo a las estrategias que cada uno de nosotros construimos a manera de, digamos, bueno, sí, a manera de la experiencia y a través de la operativa que más nos gusta. Hay algunos que les gusta solo operar con triángulos, les encanta buscar triángulos ascendentes, descendentes, simétricos. Hay otros que les gusta solamente operar con patrones de cambio y continuación, hay otros que les gusta operar bastante con estrategias, hay otros que, digamos, en un caso personal, yo soy una persona, yo soy un trader que le gusta operar mucho con fundamentales y, claro, en sí, dependiendo de cada uno de los traders, hay ciertos tipos de mercados que más se acomodan precisamente a esas necesidades y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que me ofrece cada tipo de mercado? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Ustedes también pueden comunicarse, pueden a través del chat, voy a estar súper pendiente de él para, pues, obviamente, estar leyendo sus preguntas y, obviamente, irlas respondiendo, porque esto es a tema de, como digo yo, de hablar, de entender y, adicionalmente, de ver, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Estos puntos y ahí sí vamos a tratar de llegar a una conclusión, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de cada, de cada uno de estos tipos de mercados, vamos a tener en cuenta que existen ciertas características que limitan o que, de cierta manera, describen a cada uno de estos tipos. Si nosotros arrancamos por parte del mercado accionario, en sí, nosotros entendemos que el mercado accionario que son títulos que pertenecen a la participación de la empresa, que efectivamente se negocian en diferentes mercados bursátiles, ya que me refiero a diferentes mercados bursátiles, que nosotros, si queremos operar la acción de NIO, digamos que la acción directa de NIO, donde cotizan NIO, en la bolsa de Hong Kong, que si nosotros queremos operar por parte de la acción de Sony, o sea, efectivamente, de la compañía directa que efectivamente es donde cotiza, en la bolsa de Tokio. ¿Por qué? Porque efectivamente la acción cotiza inicialmente en la bolsa de Tokio, es decir, estamos hablando de bolsas asiáticas. Si nosotros queremos operar por parte de AstraZeneca, que es la farmacéutica británica, ya sabemos que en la bolsa de Londres es donde efectivamente está cotiza. Si nosotros queremos operar Moderna, si queremos operar Tesla, Apple, que son los gigantes tecnológicos, bueno, por parte de Moderna es farmacéutica, ¿no? Claro, esto es donde cotizan, en la bolsa de Wall Street, bueno, sí, en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, directamente cotizan. Entonces, claro, de cierta manera aquí estamos viendo que cada bolsa, pues efectivamente, tiene como un cierto mercado continuo donde nosotros podemos interactuar con estos tipos de mercados. Adicionalmente, a comparación, digamos que si nosotros queremos empezar a ver puntos buenos y malos, ¿qué supervisa las bolsas de valores? Pues efectivamente por la comisión de valor de cada uno de los países. Entonces, claro, aquí ya es cuando nosotros empezamos a entender que estos mercados, de cierta manera, ya se encuentran centralizados. Y a medida que efectivamente esto se va desarrollando, que nosotros vamos a poder ir entrando en ese tipo de mercado, vamos a poder empezar a ver esas ventajas. Porque claro, cuando nosotros hablamos del mercado accionario, pues efectivamente es aquel espacio donde nosotros simplemente podemos comprar una acción a través de nuestros excesos de liquidez a efectivamente esas empresas que buscan esos excesos de liquidez. ¿Por qué? Porque esas empresas, lo que pasa es que están en una ausencia de liquidez para el desarrollo de proyectos. Lo cual es solo que genera un beneficio mutuo. Adicionalmente, que estamos haciendo una participación por parte de la economía real y que adicionalmente, pues estamos tratando de contribuir a aquellas empresas que tal vez están buscando un financiamiento porque están arrancando o por aquellas empresas que tienen ciertos proyectos en pro de un desarrollo económico. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a empezar a ver a través de estas ventajas es que, claro, es un mercado que ofrece bastante liquidez que efectivamente nosotros vamos a poder convertir el efectivo si operamos en el mercado real a través de las bolsas de valores, vendiendo incluso, bueno, vendiendo los títulos a los cuales nosotros somos tenedores. Y adicionalmente, pues aquí podemos empezar incluso a hacer inversiones entre el mediano y el largo plazo. Eso es una gran ventaja también que a comparación de otro mercado como en el tipo Forex, digamos que hacer proyecciones en el largo plazo se pueden hacer, pero es un análisis que efectivamente puede cambiar a lo largo del tiempo. Porque, claro, cuando nosotros hablamos de Forex, estamos hablando de que es un tipo de mercado que es muy volátil debido a que toda la coyuntura o tiene una mayor profundidad por parte de la coyuntura. Entonces, claro, que si efectivamente ahorita lo que está pasando en el tema de Ucrania y Rusia, en donde Rusia tiene intenciones de realizar una invasión por parte del territorio de Ucrania. Entonces, claro, esa situación internacional de cierta manera está afectando algunas cotizaciones en los mercados, está despertando algunos miedos, está generando unos movimientos por parte de las cotizaciones de los activos. Y, claro, entonces, de cierta manera aquí es cuando nosotros podemos ver que es alta volatilidad para algunas operaciones que queremos proyectar, por decirlo así, en el largo plazo, pues va a ser un poco más complicado. Mientras, claro, cuando nosotros estamos hablando del mercado accionario, podemos hacer un análisis un poco más sencillo. No tiene que ser tan general, sino que nos centramos, digamos que sí, tomamos la muestra, por decirlo así, de lo que está pasando y nos centramos por parte de la región. Digamos ahorita cuál es uno de los problemas que se está presentando en la cadena de suministro por parte de los microcomponentes, es decir, de los chips. Entonces, claro, ¿cuáles son las empresas que ahorita se están viendo afectadas? Estamos hablando de las tecnológicas como Samsung, Apple. También tenemos por parte de Xiaomi, bueno, Xiaomi creo que no tiene aún problemas, pero pues efectivamente está presentando problemas en la cadena de suministro. Incluso vehículos como por parte de, bueno, me disculpo si no pronuncie mal, Volkswagen, o bueno, Volkswagen, pues efectivamente tiene problemas en su producción debido a que, bueno, que existen esas casas de microcomponentes. Entonces, claro, si nosotros tomamos una línea argumentativa de una empresa, vamos a poder decir, no, pues efectivamente esta empresa va a presentar contracciones. Entonces, si nosotros queremos operar el CFD por parte de Volkswagen, o bueno, Volkswagen, nosotros lo vamos a poder hacer y que sabemos que este movimiento se va a poder transar en el mediano plazo. Entonces, claro, esto es un análisis completamente diferente a comparación de la volatilidad y la de los movimientos que sí se va presentando por parte de, digamos, de la coyuntura que domina por parte del mercado Forex. Entonces, claro, esta sin duda alguna se podría determinar como una gran ventaja que tiene el mercado accionario y que incluso si ustedes más adelante quieren entrar a operar activos reales, claro, al momento de operar activos reales, ustedes ya van a poder hacer el estudio de la empresa y que adicionalmente, cuando nosotros hablamos de el mercado accionario, pues vamos a poder tener unos aliados que se entienden como los famosos estados financieros. Entonces, claro, si alguno de ustedes, no sé, tiene la intención de invertir en acciones, digamos, ahorita nosotros queremos invertir por parte de las acciones de Apple porque pues Apple prometió, no sé, supongamos, un nuevo producto revolucionario que va a, no sé, a superar el iPad, digamos, que el iPad es uno de los mejores productos que tiene Apple. Entonces, claro, nosotros conocemos esa información y nosotros decimos, listo, analicemos, cuarto trimestre del 2020, tercer trimestre del 2020, que fue efectivamente entre septiembre, octubre, es decir, final del tercer trimestre, inicios del cuarto trimestre, donde se presentó la publicación de los estados financieros. ¿Qué es lo que vemos en los estados financieros? Que efectivamente todo está bien, es decir, que los proyectos son viables en estos momentos. Nosotros decimos, listo, si hacemos la inversión, antes que se hagan los lanzamientos entre el tercer al cuarto trimestre, pues nosotros simplemente tenemos que analizar el gráfico, encontrar un punto de soporte, mirar si los precios efectivamente están dispuestos a llegar para operar después de ese movimiento. Entonces, digamos, miremoslo actualmente en el gráfico. Aquí, como pueden ver, están observando la plataforma de MetaTrader 5 que actualmente está ofreciendo el Broker Equity. La verdad, es una plataforma ya mucho más moderna y tiene bastantes correcciones a comparación de MetaTrader 4. Y la verdad, pues, si ustedes quieren, digamos, cambiar de plataforma y empezar a mirar de pronto un poco más el desarrollo de esta, los invito a que, bueno, estoy seguro que ya sea Tania, ya sea Cristian, ya sea Simón, ya sea Julián los va a estar llamando para brindarles información, pídanles datos, incluso en la página ustedes pueden ver la información de la plataforma de MetaTrader 5. Entonces, claro, ¿qué es un punto positivo del mercado accionario? El que efectivamente tenemos la información de la empresa directamente. Entonces, claro, aquí estamos viendo las cotizaciones de Apple y lo que estamos viendo es que efectivamente se está presentando una corrección bajista. De hecho, aquí teníamos casi un doble techo y aquí, pues, podemos ver efectivamente el movimiento de M rompe la línea del cuello. En este caso está un movimiento bajista. Se está presentando la corrección. Ok, listo, Pablo. Eso es una pregunta muy buena. Apenas termino esta explicación, te voy a dar la explicación de ese tema que creo que a todo el mundo le va a interesar. ¿Listo? Con respecto a los CFTs. Entonces, claro, aquí nosotros decimos, ok, el movimiento puede ser bajista en estos momentos. En este caso, cuando nosotros operamos a través de un broker, estamos operando precisamente, Pablo, eso. CFDs, contratos por diferencia de precio. Entonces, cuando nosotros hablamos de operar en el mercado accionario, y esto es muy importante que todos ustedes lo tengan en cuenta, podemos operar en lo que es mercado real, es decir, comprar la acción directamente, o podemos operar a través de CFDs. ¿Qué es un CFD? Es un derivado del instrumento, es decir, es un derivado de la acción real que se entiende por contrato o contrato por diferencia de precios. Cuando nosotros hablamos del CFD, no es que tengamos la acción, no es que nosotros compremos la acción, sino que lo que estamos haciendo es que estamos tomando un movimiento a favor o en contra del precio actual. ¿Por qué? Porque con el CFD, lo que nosotros queremos hacer, Pablo, es llevarnos el diferencial. Es decir, que si nosotros, supongamos, compro, ¿cierto? Compro la acción de Apple. Miremos en estos momentos cómo se está comportando la cotización de Apple. Bueno, tenemos una vela alcista, pero pues las cotizaciones cerraron más o menos en 1 punto, no, cerraron en 163 dólares. Entonces nosotros decimos, listo, 163 dólares lo compro hoy. Es decir, estamos hablando del 26. Y, digamos, mantengo la posición alrededor de unos dos días. Y en los dos días, es decir, estamos hablando del 28, la acción en estos momentos se encuentra en 173. Es decir, subió 10 dólares la acción. Entonces tú dijiste, no, tome la acción o tome la posición de una acción. Es decir, tú te llevas ese diferencial de precios de los 10 dólares por mantener efectivamente esa posición. Eso es el tema de un CFD. Cuando nosotros hablamos del real, es que nosotros decimos, listo, hago la negociación, llamo a mi corredor, llamo efectivamente para comprar la acción, compro la acción a 163. Y efectivamente tengo que después vender la acción. Mientras que en el CFD, si nosotros suponemos, no, yo no pienso que va a subir, sino que va a bajar, podemos tomar la posición de venta también. Mientras que en mercado real, uno no puede tomar la posición de venta en un título que no es tenedor. ¿Listo? Pablo, como para que tengas en cuenta, igualmente para los demás, quedó completamente claro la diferencia entre un CFD y efectivamente el mercado real, igualmente, independientemente del CFD y el mercado real, siempre el precio va a ser el precio que efectivamente se está cotizando. ¿Listo? Y adicionalmente, todo movimiento que se presente con respecto a la acción va a reflejarse o siempre va a ser el mismo que se presentan en los CFDs. ¿Listo? Pablo, ¿me respondes? O bueno, ¿me escribes ahí? Sí, te quedó clara la duda. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, claro, ¿qué era lo que se estaba diciendo? Entonces, nosotros decimos, listo, si queremos proyectar a que efectivamente esta corrección puede que llegue más o menos a este nivel de soporte, es decir, más o menos en los 147 dólares y más o menos para el tercer trimestre del año, es decir, estamos hablando de que efectivamente vamos a ver que, a ver, 2022, es decir, uf, nos queda bastante gráfica por ver, pero vamos a suponer más o menos que a estas fechas, bueno, en este caso el gráfico no me deja ir más atrás del tiempo, pero vamos a suponer que en estas fechas es cuando está el, o está el punto de efectivamente que se va a presentar en la publicación de los nuevos productos, es decir, Apple hace su evento para mostrar los nuevos productos, entonces nosotros decimos, listo, si corrija hasta acá y llega hasta este nivel que hacemos nosotros, nada, tomamos una operación de compra porque efectivamente confiamos en que lo que hemos leído en los estados financieros y lo que hemos vigilado de la empresa es que ese producto va a ser innovador y efectivamente estamos tomando una posición en el largo plazo con respecto a un movimiento fundamental y técnico digamos que al mismo tiempo porque estamos viendo efectivamente las condiciones del gráfico que efectivamente los precios pueden llegar a superar no solamente los niveles que actualmente están marcando la cotización sino que incluso podemos llegar a buscar movimientos incluso mucho más altos a lo largo, claro, porque el gráfico no me deja ver más allá del tiempo, ¿listo? Ok, Pablo, me alegra de que hayas aclarado esa duda, ¿listo? Entonces, claro, esa es la ventaja que nosotros siempre vamos a poder encontrar por parte del mercado accionario, adicionalmente, que cuando nosotros hablamos por parte del mercado accionario siempre este se va a mover de acuerdo a la jornada que efectivamente tenga especificada, es decir, si nosotros estamos hablando de que queremos operar acciones tecnológicas como Tesla, Apple, Amazon, Nibia, Intel, pues efectivamente son cotizaciones que se mueven en la bolsa de Wall Street, entonces, claro, significa que en Wall Street o cuando efectivamente abre Wall Street durante la sesión americana, entonces, claro, esto que implica que durante la sesión americana van a haber unos lapsos de tiempo, es decir, más o menos 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, bueno, 5 de la tarde pero la bolsa cierra a las 4 de la tarde, hora en Nueva York, entonces, claro, nosotros sabemos que durante el inicio más o menos hasta las 10 de la mañana y eso que yo incluso lo llevaría hasta las 11 es cuando se presentan los mayores niveles de volatilidad, luego se presenta un punto o un movimiento la verdad bastante de madre, bastante estático, es decir, muy tranquilo y luego antes del cierre, es decir, desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde efectivamente se reanuda esos niveles de volatilidad, entonces, claro, ahí es cuando nosotros podemos entender que estos movimientos pueden ser una ventaja para que nosotros nos llevemos las mayores partes de la tendencia en el activo y eso es algo que nosotros siempre vamos a tener en cuenta, en sí, cuando hablamos del mercado de acciones todo depende de donde cotiza la acción, claro, una de las grandes ventajas de tener un broker aliado como Equity es que nosotros vamos a tener mucho, digamos que un portafolio de acciones bastante grande, incluso, digamos que en este caso, como pueden ver, ustedes, bueno, yo estaba agregando punto por punto por parte de, bueno, sí, por parte de las acciones, pero entonces aquí ustedes se pueden ir a Show Bowl o mostrar todo y en la parte inferior ustedes van a poder encontrar todas las acciones que ofrece en este caso el broker Equity, entonces, claro, en Equity ustedes van a poder encontrar acciones de, digamos, de bastantes compañías, entonces si ustedes se quieren centrar en el sector, digamos, de hidrocarburos, porque ustedes dicen, no, operar las cotizaciones del WTI, el Brent, presentan altos niveles de volatilidad y yo no quiero entrar en esa volatilidad porque puedo incurrir a pérdidas o muchas pérdidas, ¿cierto? Entonces ustedes lo que pueden hacer es que pueden operar acciones como en el caso de Shell, como en el caso de Exxon o como en el caso de Ecopetrol, como en el caso de Petrobras, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de petroleras y empresas que destilan petróleos para convertirlos en gasolina, pues efectivamente esas empresas o las cotizaciones de esas empresas siempre se van a mover en línea o de una manera de correlación positiva con respecto a las cotizaciones del crudo con referencia a Brent y WTI. Entonces, claro, ustedes están o emitiendo la volatilidad y adicionalmente están aprovechando los movimientos que se presentan por parte del mercado accionario, que adicionalmente las lecturas, como son en cortos periodos de tiempo, pues pueden ser un poco más fáciles. Adicionalmente, tienen los ciclos de mercado más definidos y esto ¿por qué? Porque, claro, vamos a hablar de un ejemplo de lo que pasó el día de hoy. El día de hoy, como pueden ver, fue un movimiento alcista por parte de la bolsa e incluso nosotros decimos, bueno, hoy a la bolsa ¿cómo le fue? Entonces, aquí, yo les recomiendo que siempre que quieran ver como en general cómo le fue a los mercados, váyanse al portal de Bloomberg o incluso por parte de CREACADEMY, también van a encontrar muchos artículos. Pero entonces, ustedes van aquí a la parte de stocks o de acciones y aquí van a ver los índices de las acciones más relevantes por parte de la bolsa. Digamos que el día de hoy cerró un poco la baja por parte de la sesión europea fue la alza y el día de hoy también mixto. Es decir, asiática, mixta, europea, alza y por parte de la americana solamente fue el Nasdaq efectivamente el que repuntó. Es decir, que si nosotros decimos, listo, o durante la sesión europea fue un punto bastante interesante donde el IBEX 25 y el, yo diría que el Eurostock 50, que es donde hay algunas tecnológicas, les fue bien. Entonces, ustedes durante la sesión europea ya tienen la información de esperar un movimiento posiblemente positivo al inicio de la jornada por parte de las acciones tecnológicas. Entonces, claro, digamos, vamos a ocultar todo esto para efectivamente tener las que tenía anteriormente. Entonces, digamos, Tesla, ¿cierto? Miremos la acción de Tesla cómo le fue el día de hoy. Pues a pesar de que tuvo un repunte bastante interesante, pues igualmente cerró al CISA. Entonces, claro, miremos cómo le fue a las cotizaciones de Tesla durante la cotización, durante la jornada del día de hoy, que efectivamente es este número de velas. De hecho, si nosotros nos posicionamos 25 o 26, es decir, hoy no se presentó algún gap y lo que podemos ver es que efectivamente cerró la alza. Es decir, ustedes pueden relacionarse con otros tipos de mercado con otros y con otros mercados, con otras bolsas para mantener ese movimiento lineal, que eso es una de las grandes ventajas que nos ofrece el mercado accionario. Además de cómo es un mercado centralizado, pues va a ser un mercado donde ustedes simplemente van a poder elegir qué tipo de acción operar o qué tipo de bolsa operar. Entonces, claro, si ustedes dicen, no, yo ya que quiero operar a acciones de Wall Street, pues ya saben que para las personas que de pronto están en diferentes países aquí en Latinoamérica tienen que tener muy pendiente la hora con respecto a Nueva York. Entonces, claro, digamos que en este caso para Argentina, si mal no estoy con respecto a Nueva York, están dos horas adelante. Igualmente ahí me corrigen por las personas que nos están sintonizando desde Argentina. Entonces, claro, para ustedes de pronto sería alrededor de las 10 y media de la mañana, 10 de la mañana, cuando efectivamente inician los buenos movimientos por parte de la bolsa, cuando abre la bolsa. Entonces, claro, de pronto para algunos dicen, bueno, de 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde es una buena hora para mí para operar. Entonces, claro, pero de pronto ahí es donde también pueden surgir los problemas. ¿Cómo qué? Que efectivamente el mercado accionario, pues tristemente, como es centralizado, solo opera durante las horas donde la bolsa está abierta y donde la acción está. Entonces, lo que les decía, si ustedes quieren operar la acción de Sony, sobre todo después de la caída que se pegó fuertemente debido a la compra de Microsoft por parte de Activision, Blizzard, entonces, claro, ustedes saben que dicen, bueno, la bolsa de Tokio, entonces estamos hablando de la sesión asiática, es decir, que podríamos operar alrededor desde las 6 de la tarde con esa acción hasta las 2 de la mañana, si no estoy, con respecto a la hora de Nueva York. Entonces, claro, para algunos puede decir, no, es muy tarde, ¿cierto? Y ahí viene una de las desventajas, que efectivamente, si la acción que nosotros que creemos no, digamos, que no converge con nuestro horario, pues puede ser un mercado, digamos que desfavorable. Una de las maneras en que el mercado de acciones corrige esto a través de los CFDs es que efectivamente existen muchos tipos, entonces, claro, no puede ser Sony, puede ser otra empresa tecnológica, o como les decía el ejemplo de las empresas que se dedican o que dependen de los hidrocarburos. Entonces, claro, eso es como uno de los puntos que se puede llegar a corregir, no es que le estoy echando floreza al mercado accionario, porque, pues el mercado accionario tiene lo bueno como lo malo, pero eso depende de cada trader, como les decía al inicio, esto para mí depende, es de lo que quiera la persona, de lo que quiere el operador y adicionalmente de cuál es la visión del operador. Entonces, claro, desventajas, primero, los excesos de inversión en cortos periodos de tiempo, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando del mercado accionario, ya sean CFDs o mercado real, existen acciones desde que tienen muy bajos precios hasta altos precios, entonces, claro, si un inversionista que tenga un portafolio promedio de mil dólares para operar, pues efectivamente para este individuo puede operar altos lotes en acciones que tengan un bajo costo, pero claro, ¿eso qué es lo que genera? Que existan excesos de inversión y que adicionalmente también puede ocurrir en el caso contrario, que desean operar y tener operaciones de altos lotes o de altos tamaños con acciones que tienen requerimientos bastante fuertes, como la acción de Tesla, como la acción de Apple, como la acción de Nibia, como la de Amazon, que efectivamente el costo operativo es bastante alto y de pronto no se dan cuenta de eso y al momento en realizar el trade, pues ya no pueden hacer nada porque efectivamente ya se hizo, o bueno, ya hicieron la operación y efectivamente ahora les queda soportar y mantener la operación. Tampoco, no existen relaciones interpersonales con este tipo de acción, bueno, con este tipo de mercado porque claro, como es un mercado que está tan cerrado, ¿a qué me refiero de cerrado? Que efectivamente son mercados que se centran en, digamos que en una región se centran en un sector y esto lo que nos puede generar a nosotros es que la información sea difícil de conseguir y digamos que ¿por qué sea difícil de conseguir? Porque en algunos casos puede que la información sea exclusiva o que de pronto de las fuentes de información no sea tan sencillo de encontrar. Digamos aquí yo les tengo una pregunta a todos ustedes, ok, Pablo, ¿cómo se selecciona el mercado donde operar? Por ejemplo, Nueva York, Asia, ETC, pues Pablo, digamos que para elegir en qué mercado vas a operar, céntrate primero cuáles acciones quieres operar. Entonces, claro, digamos que tú me dices no Raúl, yo quiero operar tradicional, Apple, Tesla, algún de pronto JP Morgan, Goldman, entonces claro, yo te digo no, pues son acciones que se centran por parte de la bolsa de Nueva York, es decir, estamos hablando de la sesión asiática, tú las puedes operar efectivamente en ese punto, pero entonces digamos que tú me dices no, a mí me gustaría operar NIO, a mí me gustaría operar Sony, pero claro, no las acciones que cotizan en Nueva York, sino las que cotizan en esas bolsas, me gustaría operar la acción de Alibaba, me gustaría, entonces claro, o sea, la acción de Alibaba por parte de la bolsa de Hong Kong, entonces claro, ahí es cuando uno dice no, pues efectivamente si estamos hablando de la bolsa de Hong Kong o bueno, estamos hablando o también por parte de la bolsa de Tokio, pues efectivamente son por parte de la sesión asiática, es decir, que estas solo van a estar abiertas durante el transcurso de la sesión asiática y ahí es cuando tú tienes que pensar o ahí es cuando uno tiene que proyectarse de eso, ¿me entienden? Como listo, si ya sé que está por parte de la sesión asiática, pues entonces sé que tengo que operar, que puedo operar desde las 6 de la tarde, hora Nueva York, hasta no sé, hasta la hora que aguante, porque pues igualmente también pues la mayoría de traders tienen otras responsabilidades, entonces claro, digamos que el trabajo principal, entonces ahí es cuando uno dice, si yo trabajo desde las, no sé, desde las 8 de la mañana hora Nueva York hasta las 10 de la mañana, digo, hasta las 2 de la tarde hora Nueva York, pues efectivamente estar monitoreando el mercado mientras efectivamente estoy ocupado con otras actividades, pues me va a ser imposible, pero entonces claro, ahí cuando pasa eso entonces listo, entonces entrate por parte de otro, tal vez de otro tipo de mercado o si quieres en este tipo de mercado, pues entonces coloca órdenes pendientes, adicionalmente, existe un poco control por parte de la compra y la venta de acciones con un análisis de poca profundidad y a qué me refiero con respecto a esto y es en este punto de poca profundidad, ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de el análisis de empresas, estamos hablando de que no solamente es hacer análisis técnico y análisis fundamental, sino también es hacer análisis en los estados financieros, es hacer análisis de la empresa con respecto a cómo están en Porter, es decir, las cinco fuerzas de Porter, el DOFA que tiene la empresa, adicionalmente, estar monitoreando cuáles han sido las decisiones de la junta administrativa, cuáles han sido de la junta directiva, cómo se ha comportado el CEO, todos esos elementos son muy importantes y digamos que aquí es cuando yo les tenía un ejemplo preparado. Si nosotros volvemos a la acción de Tesla, ¿cierto? Y vemos que efectivamente el día de hoy cerró con un comportamiento alcista, es decir, y adicionalmente, ¿qué pasó el día de hoy con respecto a Tesla? ¿Alguno de ustedes sabe qué pasó el día de hoy con respecto a Tesla? Hoy pasó algo muy importante. No sé, ¿alguno que me quiera colaborar ahí en el chat? Ok, Jorge, no, no te preocupes, Jorge, si no saben, yo les, igualmente les voy a decir si no saben, pero me gustaría saber si de pronto alguien sabe qué pasó con Tesla el día de hoy. No es que estén buscando ahorita por, googleando rápido porque estoy pendiente de acá, o por supuesto, la idea es que no me hagan la trampa, pero no sé, si alguien de pronto sabe qué pasó el día de hoy con respecto a Tesla. Vamos a ver, va a dar unos 20 segundos a ver si alguno de ustedes estuvo pendiente de la información de Tesla el día de hoy. Y eso que se conoció desde hace tiempo que iba a pasar algo el día de hoy. Vamos a ver, sobre todo que el día, durante todo el reporte o durante todo el inicio de la sesión asiática, qué pena, americana, se publicó o se estaban dando alertas con respecto a ese punto. Ok, listo, perfecto, no, definitivamente no, listo, ya les voy a contar. Entonces, desde el día de ayer y el día de hoy al inicio, se había informado de que Tesla al cierre de la campana de Wall Street iba a publicar sus estados financieros con respecto al cuarto trimestre del 2020, dijo del 2021. ¿Alguno de ustedes sabe cómo les fue a Tesla durante ese último trimestre? ¿O se imaginan más o menos cómo les fue durante ese último trimestre? Vamos, está súper sencilla. Igualmente aquí se las tengo preparadas. Yo la leí hace rato. Ok, listo, perfecto. Y en estos momentos ustedes están viendo, vamos a ver si están viendo efectivamente la publicación de la noticia, pues que efectivamente Tesla subió un 30% de ingresos en el cuarto trimestre, pero que efectivamente advierte que puede existir una crisis de chips. Es decir, ya Tesla nos está reportando que efectivamente superó las expectativas del mercado de una manera bastante significativa, digo, significativas, donde sus ingresos anuales pues efectivamente tuvieron un 65%. Entonces, mal, no, le fue súper bien a Tesla. O sea, bueno, por parte de Elon Musk con respecto a las criptos, eso ya es otra cosa, pero pues que efectivamente de pronto que este tema de la, digamos, de la escasez de microchips puede llegar a afectar la producción de Tesla, si igualmente Elon Musk lo pronunció, lo dijo, pero que efectivamente tuvo un muy buen cuarto trimestre, es decir, tuvo una excelente recuperación. Entonces, claro, los traders que estaban esperando esta oportunidad muy seguramente antes de que cerrara la bolsa ya habían colocado diferentes órdenes pendientes. Es decir, estas son las grandes ventajas que nos ofrece el análisis, bueno, por parte del mercado accionario en el análisis fundamental, pero claro, algunas personas tuvieron que confiar en que efectivamente Tesla iba a superar las expectativas del mercado para colocar diferentes órdenes. Entonces, muy seguramente Tesla el día de mañana va a arrancar con un gap y que adicionalmente estoy seguro que va a sobrepasar los 900, estamos hablando así, 985 dólares sin ningún problema. Ahora imagínense, si ustedes no, si ustedes estuvieran, o bueno, si ustedes hubieran estado pendiente de que efectivamente Tesla iba a publicar sus resultados al cierre de la campana en Wall Street, díganme algo, antes de cerrar la jornada ¿hieran colocado órdenes pendientes? Vamos, no se preocupen, pueden comentarme ahí sin ningún problema. Y claro, esto es uno de los pasos que puede ser una desventaja, pero adicionalmente también puede ser una ventaja para otros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos corregir esto? Realizando un análisis más profundo y detallado. Y esto es algo que estaba anunciado desde el día de ayer, hoy en la mañana en diferentes medios de comunicación publicaron de que efectivamente Tesla publicaba hoy junto a Intel después del cierre, es decir, hoy también Intel publicó sus estados financieros. Entonces, claro, esos son como puntos importantes que nosotros tenemos que... Ok, soy trader amateur, Cristian. Listo, perfecto, entiendo Cristian y entiendo Pablo que de pronto digan o bueno, para todos los demás, en general, como uy, pero uno, ¿cómo puede saber eso? Pues muchachos, cuando nosotros estamos arrancando en el mundo del trading y queremos centrarnos en el mercado accionario, yo creo que hay dos cosas que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Las noticias, todo, ustedes tienen que leer siempre las noticias y todo lo que tenga que ver con respecto al calendario económico. ¿Por qué? Calendario económico, obviamente, yo sé, tiene que ver más que todo con aspectos fundamentales, pero puede llegar a impactar a los mercados accionarios. Y segundo que todo, noticias, uno cuando está arrancando acciones, siempre tiene que estar leyendo noticias antes de el inicio de la sesión. Entonces, digamos que si ustedes quieren operar con respecto a la bolsa de Wall Street, entonces ustedes divinamente a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pueden mirar o pueden inscribirse en diferentes, bueno, portales de información como Bloomberg. Bloomberg envió un reporte a las 5 de la mañana para que ustedes lean todas esas noticias. Ok, Cristian, no te preocupes, tú a través de demo, incluso aquí por parte del broker equity, que créeme que es un broker que contiene una revolución mucho más fuerte, créeme que sí, al 100%, puedes descargar una cuenta de práctica y ahí créeme que tú vas a poder practicar todo esto, vas a poder tener acceso a plataforma a todos los mercados, obviamente, estamos hablando de demo. Entonces, claro, cuando les refiero con respecto al análisis, digo, al mercado accionario, es que claro, de pronto ese tema de que no sé cómo vigilar realmente el sector, no sé cómo vigilar realmente la acción, puede llegar a ser una desventaja, pero claro, lo bueno es que a través de la educación y de la formación, o que ustedes efectivamente van profundizando en el análisis fundamental del mercado accionario, créanme que desarrollan estas habilidades y las vuelven ya como un hábito natural, que eso es lo importante, ¿listo? y adicionalmente también, bueno, falta de determinación, bueno, falta de determinación, qué pena, en el horizonte de inversión, eso también es otro problema, ¿por qué? Cuando uno opera en acciones, ya sea en CFDs o ya sea en mercado real, hay veces nosotros decimos, listo, me voy por el diferencial o quiero ganarme, no sé, por tener la acción que la acción se multiplica al 200%, no sé, algo así, pero claro, hay veces nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar en realizar eso y ahí, ¿y eso por qué ocurre? Porque de pronto el trader no hace un buen análisis o adicionalmente porque tal vez no existen factores o elementos fundamentales o técnicos que revienten y que efectivamente presenten estos movimientos, digamos, las empresas cuando presentan unas altas subidas y bajadas en las publicaciones de los estados financieros, pero claro, son cuatro estados financieros al año de cada trimestre, ¿no? Y estos se publican un mes después del trimestre, entonces claro, significa que esto nos puede llegar como a existir, a exigir bastante, digamos, que paciencia y proyecciones bastante significativas para poder llegar a cumplir esos objetivos, esa es una desventaja que tiene efectivamente el análisis, bueno, por parte del mercado accionario, pero cuando no, digamos, determinamos ese análisis a profundidad y adicionalmente que siempre va a existir una indecisión entre inversiones del corto y largo plazo, ¿por qué? Pasa lo siguiente, ok, aquí alguien me está levantando la mano, vamos a ver, ¿quién, quién, 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 quién? Cristian, ok, listo, ¿qué diferencia hay entre análisis y un ambiental y técnico? Uf, Cristian, la verdad, si te explico eso, se nos va a todo el webinar, pero no te preocupes, Cristian, que veo que tienes bastantes dudas y como estás arrancando, ahorita al finalizar el webinar, les voy a mostrar a todos ustedes el canal de YouTube por parte del broker de Equity, donde tú vas a poder encontrar webinars que están, o sea, son gratuitos y están grabados, como este que estamos grabando en estos momentos, donde tú vas a poder encontrar qué es análisis técnico, qué es análisis fundamental, los diferentes tipos de mercado, cómo podemos empezar, cómo podemos arrancar, ahí lo vas a poder encontrar todo, Cristian, ¿listo? Y ahí vas a poder matar muchas dudas, incluso que si tú comentas preguntas, ahí te las van a ir solucionando, no te preocupes, ¿listo, Cristian? Como para que estés interactuando más y que empieces con ese tema de la formación de pronto en esos puntos, no, no te preocupes, Cristian, la hago con todo el gusto. Entonces, claro, desventadas del análisis fundamental, uf, se nos faltó el tiempo. Ahora, bueno, también existen algunas desventajas, la información exclusiva, lo que les había dicho, difícil acceso a mercados reales. ¿Y qué es lo que pasa? Acá, cuando nosotros hablamos del mercado accionario, muchos quieren comprar la acción y decir, efectivamente, yo tengo una participación por parte de Apple. Pero claro, hay ciertas regulaciones que no es tan fácil como nosotros pensamos de ir y comprar solamente el ticket de la acción. No, normalmente, cuando nosotros queremos acceder al mercado real, no lo podemos hacer por persona natural en algunas acciones, sino que lo tenemos que hacer a través de un intermediario, a través de un corredor de bolsa. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que tenemos que contactar un corredor, que el corredor nos va a comprar, nos va a cobrar una comisión. Eso es algo muy normal en el mercado real. Claro, uno puede llegar a comprar varias acciones, eso no les voy a decir que no. Pero al momento que ustedes compran acciones, ustedes van a tener deberes y que adicionalmente van a tener algunos derechos. Entonces, claro, eso significa que son costos operativos más altos que nosotros hablamos del mercado accionario. Pero claro, también existe la parte de los CFDs, que claro, como estamos hablando de contratos por diferencia de precios, pues nosotros simplemente nos estamos llevando el diferencial. Entonces, como es un derivado, pues no vamos a tener que incurrir en estos puntos del costo de las obligaciones. Ni nada, no. Y que adicionalmente el mismo análisis que funciona para uno funciona para el otro. ¿Por qué? Porque es un derivado, ¿listo? Entonces, digamos que, pero si ustedes quieren acceder al mercado real, deben tener en cuenta siempre eso, ¿listo? Ahora, también exige análisis mucho más profundo, sobre todo entender diferentes teorías financieras, cuando ustedes están leyendo los estados de resultados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que en el estado de flujo efectivo, en el famoso EFE, y no saben interpretar lo que está diciendo la información ahí, pues de pronto el análisis puede ser un poco más engorroso para ustedes. Entonces, eso sí es algo que nosotros vamos a tener y que el mercado accionario nos va a exigir. O sea, independientemente no lo va a exigir, ¿listo? Y adicionalmente que existen altos niveles de liquidez para entrar en acciones más valoradas en el mercado real. ¿Y a qué me refiero a esto? Cuando nosotros hablamos del CDFD, claro, nosotros tomamos el tamaño de la operación que queremos y simplemente tomamos la posición a favor o en contra del precio actual de la acción. Pero el mercado real, que digamos que ustedes quieren comprar una acción de Tesla, pues una acción de Tesla está casi sobre los mil dólares. Entonces, claro, necesitan un capital si quieren adquirir diez acciones, más o menos de diez mil dólares. Es decir, es un costo bastante alto. Mientras que por parte del CDFD, ustedes pueden ya sea fraccionado o incluso pueden buscar otro tipo de mercado que no les exija tanto capital porque esa es la realidad. Digamos que en ese punto nosotros no podemos apagar el sol con una mano. ¿Listo? Ahora, nos centramos mucho en el mercado accionario. Vamos a tratar de hacer esto volado. ¿Listo? Bueno, volado no. Bien explicado, por supuesto. Ahora, ya miramos bueno y bueno del mercado accionario. Bueno y malo. Por parte del mercado de divisas o el mercado de Forex tiene otros comportamientos, otras características. Primero, mercado de Forex es un mercado extravorsátil, es decir, es over the counter. OTC. ¿Qué significa esto? Que es un mercado que opera las 24 horas durante los cinco días de la jornada del, bueno, sí, los cinco días de la jornada de la semana. ¿A qué nos referimos en esto? Ustedes saben que todo inicia en la sesión asiática de lunes y cierra el viernes en la sesión americana. Lo que es sábado y domingo, este mercado está cerrado. Pero, si ustedes están, digamos el día de hoy, miércoles, estamos hablando miércoles 26, ya 7 de la noche, es decir, ya arrancó hace bastante la sesión asiática y ustedes dicen quiero operar por parte de algún par de Forex, como en el caso del euro dólar. ¿Lo va a poder hacer? Claro que lo va a poder hacer. Si se levantan a las 2 de la mañana, digamos, tienen un estricto entrenamiento y tienen un espacio de 3 a 4 de la mañana, ¿puedo operar en Forex? Pueden operar en Forex. Entonces, claro, este es un mercado como es descentralizado en si no existe un monopolio o no existe un solamente creador del mercado, sino que existen diferentes creadores del mercado. Entonces, claro, aquí no existen estrategias monopolizadas en el mercado, aquí no exige, no existe, digamos, de que un trader va a tomar una posición estratégica en un activo de X o Y. No, porque, claro, aquí estamos hablando de muchos operadores, de muchos participantes en el mercado. Es decir, estamos hablando de que si hay participantes por parte de Tokio, por parte de Londres, por parte, no sé, de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de, obviamente, de Nueva York. Entonces, claro, que cada uno está tomando por parte posiciones en el mercado de divisas lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque existen muchos creadores del mercado y que es un mercado 24.5. Claro, aquí tengo que hacer una aclaración. Depende de la divisa. ¿Por qué? Porque es que cada país determina cuál es su política de cambio. Es decir, si es una de flotación libre, sucia, por bandas, eso nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que nosotros sí debemos tener en cuenta es que al momento en que estamos entrando a operar en ese tipo de mercado, nosotros vamos a poder participar sin ningún inconveniente. Dijistas que no operen 24.7, peso colombiano. Feo es decirlo, pero es verdad. El peso colombiano no opera las 24 horas a comparación del peso mexicano. ¿Listo? Entonces, claro, esas son las grandes diferencias y que este tipo de mercado se especializa en otros activos. ¿Listo? Entonces, claro, esas son las, digamos que una de las principales ventajas adicionalmente. El mercado de Forex es el mercado más líquido a nivel mundial. Es decir, las acciones, obviamente, las bolsas, pues efectivamente van a tener movimientos como los traigo en este mine, 22.4 billones, o bueno, miles de millones, 18.4 miles de millones, 7.2 miles de millones, pero mercado Forex diariamente está moviendo 5 trillones de dólares en promedio. Es decir, es uno de los mercados más líquidos, es que incluso aquí lo he repetido, alta liquidez, tiene excesos de liquidez debido a su alta participación, pero eso también que implica, tiene altos niveles de volatilidad, es decir, el activo puede estar teniendo un cambio en estos momentos porcentual de, no sé, del 5% y puede que más adelante tenga, o bueno, en cuestión de horas tenga un cambio porcentual de un 15%, entonces claro, eso es lo que implica la liquidez, adicionalmente, 24 horas del día no está centralizado, es decir, ninguna bolsa lo regula, es un mercado que se regula en sí por todo el mismo mercado financiero, tiene la facilidad del apalancamiento, pero esto puede ser un arma de doble filo, porque normalmente cuando nosotros hablamos del mercado de acciones, así sea en CFD, más o menos el apalancamiento máximo es 1 a 2, es decir, que nosotros podemos tomar dos veces más de la posición del valor de un, bueno, del precio de una acción, mientras que en Forex puede ser de 1,300, incluso 1,400, 1,500, digamos que lo más permisible se podría decir que es un apalancamiento máximo de 1,500, entonces claro, tiene más apalancamiento, entonces nosotros podemos tomar posiciones con menor capital, a mayor tamaño y que es de fácil acceso, porque es de fácil acceso, porque ustedes no necesitan acceder al mercado a través de un intermediario bancario, sino que a través de diferentes proveedores, como en el caso, o bueno, sí, de intermediarios como en el caso de los brokers, ustedes pueden tener acceso a este tipo de mercado. Ok, bueno, digamos que, Cristian, digamos la diferencia entre un trader y un corredor de bolsa en Wall Street es que el corredor de bolsa normalmente va a tener altos niveles de liquidez y que está comprando y vendiendo acciones de mercado real, mientras que un trader está comprando y vendiendo derivados con el propio capital, ¿listo? Y que adicionalmente, digamos que si tú quieres operar, Cristian, en el mercado accionario, tú no necesitas, bueno, en el mercado accionario por parte de CFDs, no necesitas tener una certificación de alguna regulador de bolsa o algún permiso, a comparación, digamos, de que sí puede ser llegar a operar en el mercado, digamos que efectivamente, real, ¿listo? ¿Qué es el apalancamiento y en qué consiste? Ok, wow, tenemos muchas preguntas, pero bueno, vamos a ir respondiendo porque veo que son buenas las preguntas. Entonces, ¿qué es el apalancamiento? Se los voy a poner, yo diría que de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Véanlo como si fuese una hipoteca. Entonces, cuando nosotros hablamos del apalancamiento como una hipoteca, es cuando nosotros efectivamente le pedimos dinero al banco para comprar la casa. Entonces, nosotros le decimos al banco, oiga, yo quiero comprar una casa que vale 100 mil dólares, pero en estos momentos solamente tengo 10 mil dólares. Entonces, claro, el banco le dice a uno, listo, yo se los presto. Y efectivamente, usted ponga los 10 mil, yo le pongo los 100 mil para efectivamente realizar esa operación. Es decir, esta persona, ese personaje, ¿cuánto se está apalancando? 10 veces a 1. Eso es el apalancamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder comprar la casa, ¿cierto? Obviamente, como igualmente es una deuda, nosotros la pagamos en el banco, o sea, la pagamos al banco. Lo mismo ocurre con el broker. Nosotros decimos, oiga, yo quiero tomar una operación que efectivamente yo quiero tomar una operación, digamos que hablemos del mercado Forex, de 100 mil unidades, es decir, de 100 mil unidades de divisa A con respecto a divisa B. Pero entonces, yo solamente voy a colocar 10 veces. Entonces, el broker, uno le dice, listo, usted ponga 10 veces y yo le pongo 100 veces. Es decir, yo le pongo lo demás para que efectivamente usted pueda realizar la operación. Obviamente, si cuando nosotros hacemos esta operación, viene algo que se llama el margen requerido, ¿no? Que a medida en que nosotros aumentamos el tamaño de la operación, lo que el broker nos dice es que, listo, si usted tiene su cuenta mil dólares, yo le voy a quitar o le voy a dejar congelado X porcentaje porque igualmente como usted se está apalancando, me tiene que responder a mí. Pero eso es algo normal y todos los brokers lo tienen. Entonces, claro, a medida en que nosotros aumentamos nuestro apalancamiento, pero más que todo, aumentar el apalancamiento significa aumentar el tamaño de la operación, nosotros pues efectivamente estamos, podemos ganar más porque, claro, estamos tomando más lotes, es decir, estamos haciendo un tamaño más grande, pero también la pérdida puede ser mayor. Entonces, claro, así como se puede ganar rápido, se puede perder rápido. ¿Listo? Eso es como uno de los aspectos negativos que tiene el mercado foros. Ahora, cuando nosotros hablamos de ventajas en el mercado de divisas, primero, el análisis fundamental es más sencillo y la información es más fácil de acceder. ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando del dólar, ¿cierto? Y nosotros decimos, listo, quiero tomar una posición de compra en el dólar con respecto al dólar canadiense, en el par, mayor y USDCAT. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Me alegra Pablo de que haya podido responder tu pregunta. Entonces, nosotros decimos, listo, quiero tomar esta posición. Y el día de hoy a las 2 y 30 de la tarde pasó algo muy importante. ¿Quién habló hoy a las 2 y 30 de la tarde? El que me quiera responder. ¿Quién habló hoy a las 2 y 30 de la tarde hora Nueva York? Yo estaba pendiente, súper pendiente. ¿Quién cree que, quién creen, bueno, ¿ustedes quién creen que habló el día de hoy a las 2 y 30 de la tarde que mantuvo el mercado pendiente? FED, listo, perfecto, Pablo, eso es verdad. Habló Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo Powell? No vamos a subir todas esas interés, pero pronto lo vamos a hacer y adicionalmente tenemos que ser más estrictos con la, bueno, con el programa de disminución de compras de títulos del Tesoro y de títulos hipotecarios. Entonces, claro, esa noticia, pues sin duda alguna, todos tuvimos acceso a ella o cualquiera que estuviera pendiente de las noticias hubiera podido darse cuenta de que efectivamente el día de hoy hablaba Powell a las 2 y 30 de la tarde ahora en Nueva York. Entonces, claro, la información es más sencilla y que adicionalmente sabemos que si está hablando Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues estamos hablando del dólar y efectivamente eso generó movimientos por parte de la U.S. de ICAT. Entonces, claro, los datos, digamos que tenemos mayores datos de interpretación porque que en mercado de divisas también vamos a poder entender que hay algunos indicadores económicos que son relevantes y que van a generar un movimiento por parte de las divisas, como cuáles, Producto Interno Bruto, Inflación, PMI, Manufacturería de Servicios, Índices de Precio al Productor, que es diferente que se conoce como el IPP, que tenemos nóminas no agrícolas por parte de los Estados Unidos, que tenemos tasa de desempleo, mejor dicho, tenemos más información para realizar interpretación, adicionalmente que también es un análisis que brinda movimientos para otros tipos de mercado. ¿Por qué? Digamos, cuando Powell dijo, oiga, no voy a subir tasas de interés ahorita, pero posiblemente a partir de marzo las vaya a subir. Entonces, claro, cuando suben tasas de interés, adivinen qué pasa. El sector del mercado de acciones se contrae. ¿Por qué se contrae el mercado de acciones? Porque los costos financieros de los bancos suben, es decir, que la deuda de las empresas a los bancos suben. o los créditos que quieren pedir van a subir, van a ser más costosos. ¿Y eso qué genera? Menos rentabilidad. Entonces, las acciones se caen cuando, o las cotizaciones de las acciones se contraen cuando suben la tasa de interés de la Reserva Federal. O bueno, cualquier banco central, eso sí, no lo duden. Entonces, claro, tenemos mayor interpretación de datos en si un movimiento en mercado Forex puede afectar al mercado accionario y puede afectar a otros tipos. Adicionalmente, tenemos movimientos continuos porque es un mercado de 24 horas durante los 5 días de la semana. Adicionalmente, también vamos a poder encontrar muchas proyecciones y patrones técnicas más constantes. ¿Por qué más constantes a comparación del mercado accionario? Porque es que, claro, el mercado accionario solo se mueve durante 8 horas dependiendo de la sesión, ¿no? Entonces, digamos, en Wall Street ya sabemos que, efectivamente, 8 horas y para de contar. No tenemos más tiempo. Después de las 4 de la tarde se cierra el mercado. Pero, claro, el mercado Forex es continuo. Entonces, nosotros vamos a poder ver más patrones, más movimientos. Que, claro, que de pronto durante las 8 de la mañana a las 4 de la tarde hora Nueva York pues el mercado Forex se va a mover más. Sí, porque va a haber más participantes. Pero igualmente es 4 de la tarde igual el mercado Forex sigue hasta el viernes 5 de la tarde. No, 4 de la tarde que es cuando efectivamente cierra. Entonces, claro, ese es el punto importante. Digamos que si ven que cada mercado tiene sus características y que, digamos, aquí viene también otro punto importante. si todos ustedes digamos que dicen no, en general, vamos a hacer un, digamos, aquí una supuesta encuesta. Yo les pregunto ¿a qué horas ustedes pueden operar tranquilamente? Y ustedes me responden desde las 3 de la, no, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, claro, en mercado accionario no pueden hacer nada. Pero en Forex pueden operar, pueden operar tranquilamente de las 4 a las 9 de la noche. Que, claro, van a haber unas divisas que se van a ver más que con respecto a otras. Eso es completamente cierto. De hecho, los invito a que aquí en el canal de YouTube vean el webinar de las sesiones de mercado porque ahí cuando estamos hablando, cuando les estoy explicando las sesiones, ahí coloco cuáles son los pares que se mueven más entre sesiones. Pero, claro, igualmente significa que ustedes tienen la posibilidad de operar sin ningún inconveniente. Entonces, eso es un punto muy interesante y que, claro, como tenemos diferentes sesiones en jornadas diarias, pues es un mercado continuo. Ahora, después de las ventajas, desventajas, exceso de apalancamiento. Lo que les decía. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, no, me quiero, quiero, mejor dicho, como me dijo un estudiante, uy, Dios santo, eso nunca lo voy a olvidar en mi vida. Quiero quintuplicar mi cuenta con un trade. Así me dijo, de verdad. Yo quedé sorprendido, es que quiero quintuplicar mi cuenta con un trade y tenía una cuenta de 150 dólares. Me dice, ¿cómo lo hago? Yo le dije, hermano, encomendándose a Dios, porque de verdad tiene que hacer una operación con el máximo apalancamiento, con el máximo tamaño y espere. Pero claro, ¿eso qué significa? Que hay personas que quieren tener retornos altos en el corto plazo dispuestos a utilizar un sobre apalancamiento. Y claro, ¿eso qué les va a generar? Que claro, si el mercado se me da a su favor, créanme, van a ser las personas más felices del mundo. Pero si se va un poco en contra, pueden perder la cuenta solamente en un movimiento de segundos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Adicionalmente, como tiene altos niveles de rentabilidad, puede tener altos niveles de pérdida, porque por el apalancamiento que tiene. Recordemos, en el mercado accionario tenemos un apalancamiento más o menos de 1 a 2. En el mercado Forex podemos tener un apalancamiento desde 1 a 1 hasta 1 a 500. Entonces, claro, hay que tener bastante cuidado con esto. Eso es como lo mortal en Forex, en el mercado de divisas, el apalancamiento. ¿Pero por qué? No es culpa ni siquiera del mercado, sino del trader. Adicionalmente, no es un mercado regulado, solamente que los bancos centrales determinan sus movimientos en el tipo de cambio, pero eso no significa que sea un mercado regulado. Pero eso tampoco, para mí en lo personal no me parece ningún problema, porque es en sí el mismo arbitraje y el mismo sistema internacional que regula este tipo de mercado. Adicionalmente, altos niveles de experiencia en el análisis técnico se recomienda, porque claro, como es un mercado continuo, el gráfico se está presentando, cada vez van a poder encontrar más datos, más información, entonces tienen que tener un buen entrenamiento en análisis técnicos. ¿Para qué? No para tener pérdidas, no, sino para poder encontrar las mejores oportunidades y llevarse los mejores movimientos. Ese es el punto importante. Adicionalmente, políticas económicas, sociales, internacionales, pueden impactar el mercado, como les decía lo de Rusia y Ucrania, como en el caso ahorita que el Reino Unido aseguró que lo que quiere hacer Rusia es tomarse el poder, colocar un gobierno en títere y efectivamente para el beneficio de Rusia. Entonces, claro, esta coyuntura internacional está generando movimientos en lo que es el mercado de divisas. Ok, Christian, ¿quieres saber si me puedes decir que tengo que estudiar para ser trader? Ok. Ok, Christian, ahorita te voy a dejar, les voy a mostrar porque igualmente yo creo que ya llegamos al final porque ya está bastante, ya me pasé unos seis minutos, me disculpo con todos ustedes, qué pena, es que es un tema muy chévere la verdad de hablar. Pero bueno, ya Christian te responde esa información, o ya te ha venido más información, Christian. Entonces, aquí es cuando todos ustedes se tienen que preguntar, ¿ustedes quieren ser un especulador o ustedes quieren ser un inversor? Cuando ustedes dicen, listo, quiero ser un inversionista, quiero ser, o quiero especular para efectivamente, pero especular no en el mal sentido, ¿no? No es que me digan cómo especular, adivinar, no, 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 sino que determinar proyecciones para llevarse efectivamente esos movimientos dado que ustedes consideran que el precio se va a mover de un punto A a un punto B por condiciones técnicas o fundamentales, eso es diferente. Entonces, ustedes quiero que tengan en cuenta el plazo y el objetivo. Si ustedes quieren tener una inversión que efectivamente espere flujos futuros y beneficios que se obtengan en el largo plazo, pues efectivamente ustedes en este caso son inversores. Normalmente un especulador o más que todo un operador que busca beneficios o rentabilidades en el corto plazo, pues efectivamente es cuando utiliza los análisis, utiliza la proyección para llevarse el beneficio. Ok, para ambos mercados es necesario operar a través de un broker C, completamente. Digamos, ventaja que tiene el broker de Equity, además que nos trae todos estos webinars y son completamente gratuitos. O sea, imagínense ustedes miércoles y adicionalmente Juliana S.A. está haciendo live, si mal no estoy los viernes, donde estamos hablando todo ese tipo de contenido. Entonces, claro, ventaja de Equity, que era lo que les estaba mencionando ahorita, vamos a colocarles nuevamente, es esto de acá. Cuando ustedes quieren, digamos, con un broker, quieren mirar, siempre miren el portafolio. ¿Qué es el portafolio? Los activos que ofrece para operar. Entonces, claro, aquí ustedes por parte de Equity van a poder ver que tiene mercado Forex. Todo esto de acá es Forex. Luego empieza con metales preciosos, como lo pueden ver. Luego empieza con algunos índices bursátiles como el Dow Jones, el Star and Purs, como el Nasdaq, todo ello. Sí, sí, Pablo. Equity, efectivamente, por parte de Argentina no hay ningún problema. ¿Listo? Estoy seguro que se van a comunicar contigo más adelante. ¿Listo? Entonces, claro, aquí estamos viendo índices bursátiles. Luego tenemos índice de riesgo que es el BIX. Otros índices bursátiles. Y aquí viene todo esto de acciones. Todo esto de acá de acciones. Creo que son más de 300 acciones, la verdad. Y cada vez se están agregando más. Más acciones, más acciones. Efectivamente, al final tenemos otras cotizaciones de otros futuros del crudo. ¿Listo? Entonces, claro, esta es la gran ventaja que nos ofrece el Broker Equity, que tenemos un portafolio gigante. Y ustedes, de acuerdo a lo que quieran, digamos, que ustedes dicen, no, es que yo quiero estudiar a la empresa porque efectivamente quiero meterme en seguir el mercado accionario y eso, pues ya saben. Pero, claro, ya saben lo bueno del mercado accionario como lo malo. Y si ustedes dicen, no, pero es que por mercado accionario no me gusta, no puedo vigilar tanto porque de pronto no tengo el tiempo, pero quiero operar. Miren el mercado Forex. Cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, eso es como un punto importante. Entonces, ya hablamos. Plazo, ya saben. Y el objetivo, si ustedes quieren ser una fuente de financiación, pues efectivamente ustedes son inversores. Pero si ustedes quieren, mejor dicho, obtener esas rentabilidades en el corto plazo para obtener liquidez y no entregar liquidez, ustedes son traders o inversionistas. O bueno, por parte de, espera, especulador. Sino que la parte de la palabra especulador tristemente se ha dañado mucho. Por aquí no estamos hablando como de adivinar ni nada. No, es de analizar el análisis previo profundo necesario para poder determinar esas proyecciones futuras. Entonces, ya con esto llegamos al final, aunque claro, me acuerdo, les dije que les iba a mostrar por parte de el canal de YouTube. Entonces, lo voy a buscar acá rápidamente. ¿Por qué les digo esto? Porque es gratuito, muchachos. Eso, todo, o sea, lo que les voy a mostrar es gratis. Ustedes pueden ver el video todas las veces que quieran. Los invito, compártanlos con las personas que de pronto quieren saber más. Si ustedes tienen grupos de trading, de estudio, compártanlos. Entonces, ustedes, ya aquí lo estoy buscando para que lo, porque se los quiero mostrar directamente cómo es. Entonces, aquí, listo, agregamos acá y listo, perfecto. Entonces, acá, en estos momentos se está cargando. Ustedes vamos a mirar la vista, la audiencia, a ver si efectivamente, ok, listo, perfecto, ya lo están viendo. Entonces, aquí está el canal de Equities. Ustedes se dan a la parte de videos y van a encontrar todo, ah, bueno, sí, en videos, ustedes van a poder encontrar todo el contenido. De hecho, la semana pasada que estamos hablando del calendario económico en Forex y mirando los datos más relevantes. E incluso, que digamos, ustedes dicen, como me había preguntado Crisian, diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. Listo, entonces colocas acá, fundamental, sencillo, colocas fundamental y ahí vas a poder encontrar todos los webinars que hablan con respecto al análisis fundamental. que si tú dices, no, quiero saber del técnico, quiero saber más del análisis técnico, dominando la teoría de Down, esto es del análisis técnico, fundamentos del análisis técnico, análisis técnico, eso es una primera parte de unos videos que se realizaron en primera y segunda parte. Entonces, claro, todo este contenido son videos de más de una hora, prácticamente son, o sea, sí, son masterclass, donde ustedes van a poder aprender y tener todo este contenido completamente gratuito. O sea, súper importante. ¿Listo? También los invito a que sigan al broker en sus redes sociales, los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como Ecuris, así como en el canal de YouTube, ya saben, se llama Ecuris. Igualmente, les debo la información de Julián Esteban, que es el Account Manager por parte del broker, de pronto Pablo, estoy seguro que él de pronto te va a estar llamando para brindarte más información con respecto al broker. El broker actualmente es un broker que tiene regulación en el Reino Unido, en Dubái, en Jordania, en Saishess. ¿Qué más les puedo mencionar? Es un broker que ofrece mercado acciones, mercado forex, mercado de futuros, mercado de commodities, mercado de metales preciosos, mercado de criptomonedas, tiene criptomonedas el broker. ¿Qué más les puedo decir? Es un broker que tiene un apalancamiento, bueno, esa información ya se les va a dar, Julián, porque yo en este caso sí, pues me quedo un poco corto. Y aquí les dejo la información de nosotros del distrito financiero, que somos una academia de trading, que llevamos realizando este contenido junto al equipo de Equity ya por bastante tiempo brindándoles efectivamente información, brindándoles la verdad todo este contenido, los invito a todos ustedes a que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, y también, pero más que todo, lo más importante, los invito, aquí ingresan a www.ldfx.com, Dios santo, www.ldfx.com, ahí van a poder encontrar toda la información, todo lo que quieran saber, de actualidad, de mercados, de cursos de trading, ahí directamente con nosotros, ¿listo? Entonces, no siendo más, les agradezco por su participación, por parte de Pablo y Christian, que estuvieron súper pendientes con bastantes preguntas, también por parte de Diego, bueno, por parte de muchos de ustedes que efectivamente estuvieron participando, discúlpenme si de pronto no les pude responder todas las preguntas, pero también, si les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario, si no les gustó, también, déjenme su comentario, no se preocupen, ¿por qué? Porque toda esta retroalimentación a mí me funciona bastante para seguir mejorando en este contenido, ¿listo? No siendo más, les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte de el distrito financiero y nos estaremos viendo en una próxima emisión. No siendo más, felices noches para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego, traders. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!